Ya están abiertas las inscripciones para la sexta edición de la carrera nocturna Ginés Urbana que se celebrará el próximo 12 de julio y que este año rendirá un merecido homenaje al veterano atleta local Agustín Camino. La prueba organizada por la delegación de deportes del ayuntamiento supone un importante impulso al atletismo habiéndose consolidado desde su primera edición en el calendario deportivo provincial. Para este año la carrera presenta un trazado de 7,7 kilómetros totales de distancia dentro de un circuito urbano al que se darán dos vueltas y cuyo punto de sal y de llegada estará situado en el Paseo Juan de Dios Soto. La cita está pensada para atletas de 18 años en adelante y comenzará a las 10 de la noche recorriendo un año más el centro del municipio en una jornada deportiva nocturna inigualable. Los dorsales podrán recogerse desde dos horas y media antes del inicio de la cita. Como es habitual la carrera tendrá un punto de avituallamiento en el primer paso por línea de meta además de otros servicios complementarios como ducha, cronometraje, seguros y zona de aparcamiento próxima al lugar. Una vez concluida la carrera se hará entrega a cada participante de una bolsa del corredor procediéndose después a la entrega de trofeos. En este sentido se contemplan premios para los tres mejores clasificados de cada categoría senior veteranos ABC y mayor edad tanto en modalidad femenina como masculina además de premiarse la mejor marca y los mejores tiempos de los participantes locales. Las personas interesadas en participar pueden ya apuntarse de forma online a través de la web www.dorsalchip.es siendo el precio de la inscripción de 3 euros durante el mes de junio y de 6 precio habitual en julio hasta completar las 500 plazas disponibles cerrándose el plazo de inscripción como máximo el 7 de julio. Para más información pueden llamar a los números de teléfono 647 700 096 y 690 605 189. Un año más Gine se prepara para vivir una nueva jornada deportiva de primer nivel disfrutando del placer de correr de noche.